¡Buenas a todas! Seguimos con un poquito de Dauntless y es que hoy os traigo una Buen espectacular para romper partes a cualquier tipo de Begemuth Dado hasta que ahora con el nuevo reworking que han hecho a esto de los repeaters, bueno pues están bastante rotos, están bastante en meta Y son, dijéramos que ahora mismo, una de las armas más versátiles que hay en el juego y que puede causar más daño tanto hiriente como aturdidor Como daño aparte, eso es una auténtica locura las cosas que se pueden hacer con este arma ahora mismo Que seguramente lo nerfeen, ya os digo, había un post por Reddit de un tío que se ha dedicado, ha dicho voy a dedicarme toda la semana a haceros un post En plan de que cambiaría, que no, que no sé qué, pero es un post super extenso, por eso nos lo traigo y es una auténtica locura Y lo de los ayudadores que han dicho es, tanto este post como muchos otros, se ve que está bien cuidado, bien enfocado, lo estamos tratando internamente Y bueno, pues ahí andan moviendo con sus cosillas de siempre, ya sabéis Bueno, pero el caso es que en el día de hoy vengo a traeros, pues bueno, pues con una muy simpática, simple y como el que no quiere la cosa Pues para romper cualquier parte de cualquier behemoth, sin ningún tipo de problema, rápidamente y con un gran daño Voy a disparar una vez, bueno tengo que dispararle, vamos a dispararle, mira, 757 Espera que nos hemos buffado, es que quiero hacerlo primero sin el buffo Vale, ya sabéis que cuando recargáis el card del behemoth se os aumenta el poder del arma, ¿no? Pero yo quiero hacerlo relajadito Vale, empezamos, ¿vale? Quiero hacer una tanda normal y corriente de 12 disparos Vale, bien, vamos Vale, 6543 de daño, una tanda normal y corriente sin nada espectacular Ya simplemente por hacer una tanda normal y corriente 7000 de daño Vale, vamos a recargar Vamos a hacer la tanda un poquito ya más ahí a tope Vale, 12000 de daño apartes y 8000, ojo, de daño principal, eh Cuidado ahí, un DPS de 2000 y pico Y bueno, pues ahí lo tenemos, está dando buffado Entonces, ¿qué ocurre cuando ya de por sí le damos un par de tandas seguidas Que con estos behemoth últimamente es muy fácil darnos, ¿vale? Pues cargamos ahí Vamos a recargar antes del último Ahí Vale, seguimos dándole Ya tenemos 15000 de daño Vamos a darle un plus de daño normal y corriente Recargamos, 28000 de daño sin más Tranquilamente Y bueno, con un par de tandas casi llegamos a los 40000 de daño Eh, cuando estéis jugando Aquí estamos sin ningún tipo de buffo Cuando estéis en las islas con más gente y utilizando sus buffos Creerme que esto se aumenta exponencialmente Bueno, pues a ver, ya si nos cogemos este buffo de daño Y le damos una tanda normal Aparte que, como veis, disparamos bastante más rápido Ya tenemos 8000 de daño, 4000 de daño a behemoth Si lo hacemos buffado No he dejado que se reteseara Pero vamos, ya tenemos casi los 20.000 rozando los 20.000 de daño 12.500 de daño principal prácticamente Vale, ahora sí Vamos a acabar el buffo Vale, unos 5000 de daño así un poco me meso ahí Bueno Cuestión, tenemos bastante, vale En plan, hacemos así Le metemos con todo el daño Vale, ahí lo tenemos 12.000 de daño aparte es 8000 de daño al behemoth Con lo cual también tenemos bastante daño al behemoth Y básicamente ya se confundieron a repetidores Y es bastante buena ¿Qué ocurre? Que no solo tenemos esto Sino que le podemos buffar tanto con la unicel Ya sabéis que podéis cambiarla por la que queráis Si se os da mejor esquival le podéis poner tempestad Que también hace daño aparte, con lo cual eso no te diga locura O glacial, porque si veis que no tenéis suficiente defensa Pues le deis glacial Y si no le podéis poner bastión Que también os da una protección ahí Pues lícita, ¿no? Bueno, y el caso es el siguiente ¿Cómo podemos darle caña a todo esto? ¿No? Pues bueno Pues básicamente Le metemos el pilón Le metemos esto Le damos aquí caña Le enfocamos Una tanda normal Recargamos para darle la dura Le metemos otra dura como el que no quiere la cosa Y con un par de tandas 25.000 de daño aparte es 19.000 A daño de behemoth Y en un momento Como el que no quiere la cosa Tranquilamente Y se podría hacer incluso mejor Pero yo creo que así está bastante equilibrado Con lo que le hemos puesto Para que haga a todo tipo de daño a behemoth Bueno, pues yo creo que ya he visto y explicado Un poquito cómo va esto Lo que toca es volver a ver la build Verla tranquilamente Volver a verla Porque he dicho Porque antes la he sacado brevemente Vamos a ver esta build fabulosa Rompe partes específicas Para farmear cualquier cosa que quieras En muy poco tiempo Sobre todo si vais en solitario En solitario es una auténtica locura Pero bueno La unicelula disciplina Porque aumenta el 10% de daño De golpe crítico Y demás Con que con pulso Pues ya sabéis que está bastante bien Y no le he metido Ojito Que no le he metido La célula de Os la voy a mostrar por aquí De astuta Vale No le he metido astuta He preferido Dejarla Y meter otras cosas Pero con astuta Ojito Que también se vienen Criticazos Bueno En el caso Que le damos Los repetidores De tormentos Sobrenaturales Ya sabéis Este arma legendaria Del Trax Y en el cual Vamos a poner Afilada Y depredador Cámara de salva Empuñadura del capitán Y luego la modificación Cargador Afortunado Que aumenta el 2% De golpe crítico Por cada munición Faltante en el cargador Esto lo podéis cambiar Si queréis El rango Y demás Pero bueno Eso para darle un poquito Más de énfasis Al crítico Y a su vez Le vamos a meter Los repetidores Grillos del acechador Porque lo tengo Ahí con el frenesí Que también le va a hacer Bastante daño Bufito Le vamos a meter El farol del pangar Con la nueva unicela Un aumento ¿Para qué? Para poder Exponer continuamente Ese pilón Que va a hacer Mucho daño Apartes En general A todo Y luego Una vez que le haya roto Las partes Pues hace daño El vehemud Que os viene Bastante bien Este se puede cambiar Se puede cambiar Perfectamente Por cualquier O sea La unicela Un aumento Si queréis cambiarlo Por cascada A lo mejor Podéis hacerlo ¿Vale? Pero yo lo dejaría Un aumento Para poder spamearlo Más veces Y aquí podéis cambiarlo Por cualquiera Por el drags Podéis cambiarlo Por la del embermain Por si queréis Crear la bola de fuego Y no sé Eso ya como queráis Un poquito O el remolino De piedra Tal Ahí ya como elección La que queráis Yo prefiero la del pangar Porque bueno Como que era un crono Bastante grande Y hace bastante daño Apartes Pues está bastante bien Le vamos a meter El gelmo del elion Con la célula depredador Le vamos a meter La pechera del carapa Con la célula de tormenta De espadas Le vamos a meter Los puños del náser O los guantes del náser Con la célula afilada Y le vamos a meter Las botas del cronoboro Con pulso ¿Vale? Con pulso ahí a tope Para tener el pulso Que no tenéis la botas del cronoboro Le podéis cambiar Por ejemplo Por la del trás Y le podéis meter Astucia y astucia Y cambiáis pulso Por astucia Bajará un poquito La build Pero está bastante Igual derrota Se nos quedaría Una cosa así Se nos quedaría Por un lado Afilado Más 6 Más 30% De daño Apartes Y cuando esquives Tu siguiente ataque Será un 100% Si combináis El esquivar Con un crítico De pulso Y el botón Y el ataque fuerte Con el buffo De la Q Bueno esto ya es un espectáculo Luego tenemos Depredador Que al no recibir daño Con repetidores Suele ser bastante fácil Aunque estemos pegados Al begemut Pues un 35% más De daño Enorme Y encima se recupera rápido Con lo cual Sin problemas Ir a de cazador Para cuando estén enfurecidos Si no queréis ir a de cazador Y queréis cualquier otra Célula Podéis cambiar Por ejemplo Con distintas combinaciones Para que os dé astuta Y quitamos ir a del cazador Pero ir a cazador Todos los begemuts Suele enfurecerse Con lo cual Está bastante bien Para el 95% De los begemuts Luego tenemos pulso Que ya sabéis de sobra Cómo utilizarlo Y cómo funciona Cada 5 golpes Un crítico Perfecto Tormenta de espadas Para hacer ese 40% Más de daño Apartes Y cuando esquivamos Tu siguiente ataque Infrigirá 400% De daño Pues que esto Sumado más afilado Ya tenemos un 500% De daño Yo ahí lo dejo Nada más esquivar Una auténtica locura Bueno 500% de daño No, perdón Aquí un 100% Más de daño Y aquí le añadimos 400 puntos más de daño Que luego se nos van Las estadísticas Ahí a lo loco Fresia técnico Que es la unión Del arma Que bueno Pues nos Cada 15% De velocidad de ataque Durante 20 segundos Cuando rompamos una parte Que con esta vulva Vamos a romper bastante Con lo cual Atacaremos más rápido 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 Y la omnicélula De omnimento La omnicélula De omnimento Que bonito La célula Omnimento Es que claro Entre células Omnicélulas Y omni-aumento Todo se mezcla Y sale un 11% De enfriamiento Si a lo mejor Queréis menos De ir al cazador Y queréis cambiarlo Por otra Pues lo vais cambiando Y gestionando Como queráis Vale Aquí lo podéis cambiar Y la del cazador ¿Es que no quiere ir al cazador? Pues le metes Depredador Y ya tenéis aquí Otra célula de técnica Para cambiarlo O queréis un poquito De defensa Pues aquí tenéis pulso Con algo de escudo Y quitéis alguna otra cosilla Que tengáis de por aquí Y ya está Y así podéis combinarlo Un poquito con todo Está muy rota Para romper partes De Behemoth Tanto Esto Esta build La he estado probando Aquí con nuestro amigo El... ¿Cómo se llama este? No me acuerdo Como se llama Bueno Busqué el nombre Y era como Faelas Muy raro ¿Vale? Pero el Faelas De toda la vida ¿Vale? El nuevo Faisan Este que le vamos a dar caña El que estéis dando caña Y seguís dándole caña Pues con el Faisan Este Escucha Va bastante bien Sobre todo jugándolo en grupo Porque tiene mucha vida Y es mucho más fácil Romperle partes Antes de matarlo Yo prácticamente Con esta build Le rompemos todas las partes Antes de acabar con él Con lo cual está bastante bien Os aconsejo que la probéis Y ya os digo La unicélula Que si no os gusta disciplina Y tal Porque queréis Porque habéis visto Que no tenemos nada de defensivo O bien os ponéis bastión O bien os ponéis glacial ¿Vale? Que eso cualquiera vale Yo aconsejaría incluso Tempestad Porque hace bastante daño Aparte si sabéis esquivar bien Así que dicho esto Espero que os haya gustado Nos vemos con más Dentro de poquito Adiós Chau